Muchachada, bonita, coqueta y chingona y así bien pinche vergas de YouTube, bienvenidos a... ¿Por qué? ¿Por qué soy tan grosero? Gente bonita, coqueta e inteligente de YouTube, bienvenidos a otra edición más de... El videoblog con Josie Haki, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy genial, estoy contento de estar aquí ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el videoblog pasado? Espero que les haya gustado Y si no les gustó, realmente me vale madre El día de hoy les voy a hablar de un tema impactante, un tema que muchos de ustedes conocen Pero que no todos se atreven a comentar, me refiero a nada más y nada menos que la sapiencia de las madres Por sapiencia me quiero referir a esa sabiduría abayasadora y con abayasadora me quiero decir que está bien cabrón Que todas las mamacitas tienen, porque nada más las mamás se la saben para hacer la comida, ¿no? Las mamás se la saben para muchas otras cosas Y para entrar de lleno al tema, ¿a cuántos de ustedes no les pasó que por desobedecer a su mamá Les pasó justo lo que su mamá les advirtió que les iba a pasar en primer lugar? ¿A poco no? Vas a la escuela, ojalá vayas a la escuela, digo Entonces entras temprano, estás a punto de salir de tu casa Y justo cuando estás por cruzar el umbral de la puerta Se escucha una voz que te pregunta que si llevas chamarra Y tú le respondes No llevo Y la voz te dice ¿Por qué no? Y tú le dices Pues porque no quiero Y la voz te responde Llévate chamarra Y tú le dices No Y la voz te responde ¿Por qué no? Y tú le dices Porque no tengo frío Y la voz te dice Te vas a enfermar cabrón Y tú le dices Que no Hija de su pinche madre Te enfermas ¿Por qué no le hiciste caso a tu mamá? Tu mamá se la sabe, güey Tu mamá sabe ¿Qué pedo? Tu mamá puede deducir ese tipo de cosas No es que tu mamá sea como Nostradamus, güey Iba a decir Nosferatus, güey Salvo que tu mamá esté pelona y tenga colmillos y garrotas Entonces sí es Nosferatus Pero mientras tanto, nada más es Nostradamus Bueno, no No es Nostradamus El caso es que las mamás tienen un instinto Saben cuando la vas a cagar, güey Y te lo advierten Y aún así la cagas ¿Cuántas veces no les pasó a ustedes muchachitas, señoritas, jovencitas? Chiquitas, bonitas, mamitas Que por querer salir con el novio Su mamá les decía Ay, mi hijita No salgas con ese tipo Es un bueno para nada Y la pinche escuincla le dice a su mamá No, mamá Pues Gervasio es bien buena onda Gervasio me cuida Él sí me quiere Pero, sabita, cuida Porque habla como Gólum Pero Sarita, cuida Cuídate, ese muchacho No sirve Te va a pasar como a tu tía Jesúsa Jesúsa ¿Y qué sucede después? Buenas tardes Estamos unidos hoy Para celebrar Los 15 años De Sarita Y Anet Y bueno, también para celebrar Su boda con Gervasio Esas que son estos muchachos De horas Pero bueno, el sacramento Nos dice Nos dice, señor Ha pasado Ha pasado Oye, con cosas tan estúpidas Como que vas Con, no sé Algún familiar Que acaba de tener un bebé Y tú por sentirte muy chingón Dices A ver, a ver, tío Présame al bebé Y tu mamá te dice Agárralo bien, mi hijito Se te va a caer Que no, jefa Y estás agarro con el pinche escuincla Agárralo bien, mi hijito Oh, mamá Que ya Agárralo Porque se te va a caer de cabeza Pendejo Así les ha pasado Varios Los han tirado Y después son presidentes Ah, no, no El caso es que si Las mamás Las mamás tienen Una sabiduría Que está Más allá de la comprensión humana Una sabiduría empírica Que reside En el inconsciente Ay, güey No, no, no No, es que las mamás De verdad Las mamás Saben cosas, cabrón O sea, bueno Me refiero a que O sea, sí, güey Saben Cómo se llaman Y todo eso Pero me refiero a que Saben Saben Qué pedo Saben Tienen Tienen como un sexto sentido Y no me refiero a que Ven gente muerta Me refiero a que Saben Qué tipo de cosas Podrían salir mal Pero aún así Te tienen confianza ¿Por qué? Porque eres su escuincle O porque eres su hija ¿No? Entonces Típico que la mamá Te dice algo así Mi hijito Te cargo aquí en la estufa Voy a ir con mi comadre Ahí te encargo los frijoles ¿De dónde vengo, cabrón? Sí, ma No se te vayan a No No se te vayan a pasar Porque Acuérdate lo que pasó Otra vez Oje, pa Que sí Yo los cuido Tú córrale Váyase allá con su Pinchico madre Bueno Ahorita vengo Después de un rato Tu mamá llega Y se encuentra Lo siguiente Las mamás tienen Dentro de tanto amor Que nos dan Tienen una capacidad Increíble De cagarte Cuando la cagas Fíjate que bonito Cagarte cuando la cagas No por algo Tienen un día Que las conmemora ¿Tú crees que el 10 de mayo Está lo pendejo? No El 10 de mayo Está bonito Es un homenaje A esa sapiencia Cabrona Esa sabiduría Eterna Inmensa Que poseen tus mamás Las mamás A veces también la cagan Pero no lo debes decir O sea Si la cagan wey Pero tú no tienes La autoridad moral Para decirse ¿Por qué? Pues porque eres su hijo Normalmente Las mamás Tienen las razones En detalles Bien comunes Que tú ni siquiera Te das cuenta Por ejemplo Estás comiendo Mastica bien Pendejo Que sí Masticalo bien Idiota Sí mamá Uque Tampoco no les ha pasado A mí sí wey Las mamás se la saben Las mamás también tienen Una capacidad increíble Para transmitir conocimientos Por ejemplo Mi mamá Me enseñó La tabla del 9 A cachetadas Y se los juro Se los juro Se los juro Que no es mentira Yo en la mesa Sentado Cagan Aquí Esta es la mesa Cagan Y yo estoy así wey Y mi mamá Está del otro lado Cagan Y mi mamá Está así wey Y yo estoy así wey Viéndola A los ojos 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 3 27 ¿Te tardas? 9 por 4 52 9 por 4 cabrón 36 9 por 3 9 Ya mamá ¿Qué es lo que se? 27 Ya Fue un trauma Fue un trauma muy cabrón Y si supiera que ya se me olvidó No es cierto mamá Las mamás van a tener La razón por encima De cualquier Amiguito pendejo que tengas ¿No? Por ejemplo Tienes una tarea que entregar Digamos Para el lunes Te la dejaron Desde un lunes antes Y tu mamá te dice Haz la tarea mijo Ahí voy jefa Hijo de eso Pinche burrito Haz la tarea mijo Ahí voy Ahí voy Ah la madre Si wey yo le dije Cállate pinche pendeja Y no wey No Ni me dijo nada Haz la tarea mijo Ok Ahí voy Ahí voy Chinga Mi jefa wey Que estás de loca Haz la tarea mijo Ahí voy Te quiero tanto 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 Haz la tarea mijo Ahí voy Ah que la chingada Haz la tarea mijo Ahí voy Vente a cenar Ahí voy mamá Estoy haciendo la tarea Si ya son las 10 de la noche Me pasa cada semana Las mamás Se la saben wey Y bueno Esto fue un videoblog muy cortito Sentí que estaba muy cortito Por cierto mucha gente se pregunta Que a quien me dirijo Cuando volteo hacia allá Y muchos dicen Ay wey Estás tú solo Que estás ese pendejo No No estoy solo No estoy solo Hay alguien aquí conmigo Grabando los videoblogs Se los voy a presentar No ¿Saben qué? No ¿Saben qué? Todavía no Todavía no Se los voy a presentar Se los tengo que presentar Aquí Al que A la persona Que sea una persona Porque yo sí tengo amigos Está aquí conmigo Grabándolos Pero todavía no se los voy a presentar Si te gustó este video Ya sabes qué hacer Suscríbete Comenta aquí abajito Una de las mejores Formas que tienes tú Para ayudarnos Es Rolándonos con tus cuates Entonces Te propongo lo siguiente ¿Por qué no nos pones ¿Por qué no nos pones en los muros De tus amigos en Facebook? No todos Porque te van a Eventualmente Te van a Proquear Y te van a Hijo de tu pinche madre A quien creas que le vaya a gustar el video Recomiéndanos Ponnos en su muro Ponnos en tu Facebook Ponnos en tu Twitter Ponnos en tu En tu MySpace Ponnos Recomiéndanos Esa es una Nos vas a ayudar Como no tienes una idea Soy Yoshihaki Por si no me conoces Yo aquí me despido Me puedes seguir en Twitter Y aquí Y ahí nos comunicamos Y pues bueno Que estés muy bien Hazle caso a tu mamá Y nos vemos En la siguiente Te mando un beso Te mando un beso Bye Mhah